Richard Lovera nos presenta a la gente que disfruta del paseo en dos ruedas. Por esta linda oportunidad con Descubriendo el País, los choperos del Paraguay, aquí Eduardo Álvarez, hicimos un recorrido muy lindo aquí por la Confederación Subamericana de Fútbol, aquí en Luque, y bueno, este hermoso recorrido para las cámaras de la RPC. Buenas noches, ¿qué tal? Choperos del Paraguay es un grupo con trascendencia y trayectoria. Como pueden ver, es un grupo familiar. Salimos en motos modificadas, motos originales, salimos a dar un bello paseo por la ciudad de Luque. Estamos conformados por motociclistas, tanto también vienen personas del Brasil, amigos motociclistas como de Pedro Juan Caballero, como sería el Club Distrito 13. Choperos del Paraguay es un motoclub y por lo que pueden ver, tenemos reglas. Usamos cascos, equipo de protección, andamos de una manera muy moderada por las rutas, por las ciudades, y somos personas que vivimos esta vida y nos pasamos viajando por distintas ciudades y distintos países. Bueno, bienvenido a Paraguay. Gracias, gracias. Bueno, hoy estamos en el taller de Chape. Sí, vinimos a visitar a Chape aquí para conocer la su oficina. Y en Brasil hay mucho reconocimiento al trabajo de Chape porque tenemos un buen conocimiento. ¿Conocen un poco el choper? Sí, sí, sí. Conocenemos los choperos de Dorados, que hacen parte del motoclub de Chape también. Mi nombre sería Marcos, más conocido como Lobón. Bueno, de visita aquí también en el taller de Chape. Sí, tengo una amistad con Chape hace unos 8 años y tuve la oportunidad de venir a conocerlo, a su oficina, los amigos. Estoy muy agradecido por el invitado y ahora Chape tiene que ir a visitarnos. Es un compromiso. Tiene una dívida. En San Pablo. Sí, sí, en San Pablo. Hoy visitando al famoso Chape, así de los choperos de Paraguay, viniendo Javier aquí desde Pedro Juan Caballero. Buenas noches. Más una oportunidad tuve el privilegio de ser invitado por nuestro amigo choperos del Paraguay. Y también acompañarles a la gente que vino del Brasil, que todas las veces que ellos entran, tenemos para acompañarles, para que no dejarles que entren solo hacia Paraguay y mostrarles las bellezas que tenemos acá dentro de nuestro Paraguay. Esa es una costumbre, un reglamento que yo he visto hace tiempo ya que se hace eso. Y digamos que es un reglamento más que costumbre, es una responsabilidad dentro de los motociclistas acá de Paraguay y también del Brasil. Paraguay y también del Brasil. La Senatur nos invita a conocer un pintoresco hotel, Camino al Cerro Acatí, en la Colonia Independencia, en el departamento del Guairá. Nos encontramos en la Colonia Independencia, Camino al Cerro Acatí. Acá nos recibe Celsa, Alvarenga, Fernández. Bueno, disfrutamos y saboreamos una rica y exquisita comida de Celsa, aquí la encargada del hotel. Sí. ¿Este y te hubo la gente de ahí? Sí, pero el fin de semana, pues, hasta 60 personas. ¿Esa es allá? Y Camino al Cerro Acatí. Sí. La Colonia Independencia, imagina, 10 kilómetros, pues, ya... No, de ahí, pues, ya... No, de ahí, pues, ya... Derecho, Cerro Acatí. Muy bueno. Ya hubo este día porque... Este de ahí, lo mitad, la... Y... Carne de cerdo con... Al horno y arroz que su... ¿Veja la atención y ponerte ahí? Recibir, pues, ah, pero tranquilos, está, uh, la... Client de escuela. ¿Cuá por eso? Entre esta, uh, y la... Recibían, ¿só? Cuá, pues, oye, yo... Oye, chamala... El cerro, mí, a... Mirador, mí, a... Están, ¿vá, oye, oye, oye? La gente, ojajulta, ente, la... Campaña, mía, la ciudad... O, oye, o, oye, o, oye. Bueno, Celsa, eh... Ombeënbilo, mi, Tr USTRA, en Bouskotu, PY, a, uh, e... Y que tú, recibié lo mismo. Ocho piezas, oye, o, y... Ope, y la, ova, o, 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 E, treita, u, o, o, to, pala, Co, tu, y ponán, o, o, re copa, Aire, baño, moderno. O, re Copaite, la... O, re Comine, ay, eh. O, o, enterita, la gente, u, a, lo, O, to, pala, cocina, lo, kad Cha. Starts spreading the news. I'm leaving today. Y en el mes de mayo, Descubriendo el País, será más internacional que nunca, porque visitaremos a los compatriotas residentes en Nueva York, que están preparando una gran fiesta en el mes de mayo, cuyos detalles les brindaremos en las siguientes ediciones de nuestro programa. Y desde ya, agradecemos a la señora Juanita Aquino por la cordial invitación. BN Producciones presentó Descubriendo el País.